Hay un coctel que se llama Micholada, es cerveza nacional encurtido de ají de ratón, limón y sal prieta. Llegamos a Cuenca, esperen, esperen, esperen que este baile no lo puedo hacer solo, definitivamente no lo puedo hacer solo, necesito un champ, necesito un embajador, necesito alguien que le sienta a Cuenca aquí pero en el chungo, en el corazón, como para que digas ve, que bello ese Cuenca, bienvenido a Nico Muñoz, amigo que gusto, te dejo en Cuenca, bienvenido a la Santa Ana de los Ríos de Cuenca. Yañito, este encuentro yo ya lo esperaba desde hace mucho tiempo, este es un champ que realmente espero que consuma su contenido porque es uno de los embajadores del Ecuador que mejor representa al país, yañito, y por eso yo te traje el cafecito Ryan, el mejor café del Ecuador, como sé que lo tenga, uy, como para que lo deguste, hijo de tanque, que rico que huele, muchísimas gracias, éxitos con este emprendimiento, me encanta también tu contenido amigo, o sea para mí tú eres uno de los grandes embajadores del Ecuador y que me digas eso me honra muchísimo, Entonces vamos a que conozcan Cuenca y vean lo lindo que está esta ciudad No es la primera vez que yo he estado aquí en Cuenca, es más, tengo familia aquí en Cuenca y he conocido muchas partes típicas, tradicionales y he mostrado esa clase de contenido Pero Cuenca no solamente es eso, es por eso que le hemos traído a este crack para que nos muestre otra parte linda y bella de esta ciudad, que para mí es una de las mejores mejores del Ecuador Qué lindo amigo, si hasta novia Cuencana te vamos a conseguir, a ti y al ferro ahora, yo ya tengo novia, a por si acaso Esa suerte, o sea, aquí en los cuencanos nos consideramos mandarinas, no le damos a la mocería, pero así podemos conseguirle novia, estamos ahí Tengo mi cholita Cuencana de quiteño, pero ya vamos a ver que le conseguimos al ferro Para que tengan una idea muchachos, Cuenca es una ciudad tan, tan, tan linda, que da ganas de quedarse, pero semanas y semanas Y es interesante, en Cuenca hay 14 mil extranjeros que han decidido venir a vivir acá Una de las razones son los buenos servicios básicos que tenemos, aquí puedes tomar el agua directo de la llave, algo que no es normal Y es una de las mejores aguas del mundo Y creo que también se debe a que en Cuenca, generalmente el sector privado, las empresas, el sector público, el gobierno y el sector académico Se sientan en mesas a decir qué queremos para nuestra ciudad Hablando de eso, yo tengo una familia que es gobernador ¿De esteban? El Esteban sí, pero ¿dónde está la gobernación? A ver, aquí tienes municipio, siempre a la derecha, gobernación a la izquierda Ah, está aquí nomás, sí, sí, aquí se tiene Vamos a ver, desde una Yo vine a abrazar a la familia Porque qué chévere, qué chévere que tú estés acá Tus labores realmente son increíbles Yo conozco tu lucha, eso ya lo hablamos en un podcast Por si acaso, pero... Sí, pero que él no lo saca, creo Que todavía no lo saca No, es todo secret Bueno, bienvenido, bienvenido Bienvenido, Champ, más allá de pariente Es el guambra más inteligente que he conocido de las redes Así que chévere más Chévere que estés acá en Cuenca Y saludos a la familia también Qué orgullo de vos darte aquí Bienvenido a la gobernación Cuántas veces quieras venir acá Es la primera vez que entro a una gobernación en el país, muchachos Ah, bien Hay cosas, no nos han invitado a otro lado Pero... Algún rato vas a entrar a la presidencia Algún rato Hay que me conozcan al presidente Entrevistarle un ratito Pero sería súper chévere Es más de aquí la foto de comprobación Que estoy con la familia En 3, 2, 1 Dios mío, Dios mío, Dios mío Qué honor, qué honor conocer a la familia Tremendo, tío, que has tenido Chimilingo, chimilingo Pero con un gran corazón Buen tiempo, buen tiempo en este vídeo Mijo, sabes que cada vez que ve a la familia Así, da ganas de decirle un traguito Algo Y aquí la gente toma duro, duro Sí, ahí te cagaste Ahora sí vamos a la cancha cuercada Para tomar un hito Vamos El Abrebocas Vamos a un Abrebocas Aquí en la calle Saltano Un lugar muy especial Súper chévere ¡Yo! Este es el Equashot Así como los mexicanos tienen su ritual Los ecuatorianos tenemos nuestro ritual Y es el siguiente Paso a paso ¿Qué es esto? Aguardiente ecuatoriano Oh, puro Sí, y eso puede ser Chubir, caña manavita, canta claro Súper interesante muchachos Tiene café aquí No es el café Raimi Pero, pero, pero Igual nosotros lo hacemos Hijo, le pones café a uno Le dimos una simbología Que es lo que Humboldt dijo de los ecuatorianos El café simboliza nuestra tierra Vivimos pobres en medio de grandes riquezas El limón las penas Nos alegramos escuchando música triste Y el aguardiente, los peligros Que vivimos tranquilos en medio de peligrosos volcanes Pero a los ecuatorianos Ni la pobreza, ni las penas, ni los peligros Nos quitan la sonrisa ¡Carajo! ¡Salud! ¡Qué bacán! ¡Más acá! ¡Ay, ay, ay, ay! Hijo de madre, le neutraliza a full ¡Qué loco! El limón hace que el tufo del aguardiente Y a veces de suerte Pase peta Y te deje ese sabor y aroma Café en la boca Y con café Nueva tradición ecuatoriana, muchachos Mira, he vivido en siete países Y no sabes lo que tiene el Ecuador No lo sabes Tú vas hacia la zona Te vas pa' Quito Pa' la capital Y ves belleza Ve el chimborazo Ves monte Ves carreteras bellas Tú no sabes lo que tienes en el Ecuador No sabes Tienes un mundo de maravilla Tienes unos paisajes No los tenemos en Colombia No los tenemos en México Sí, México México, Costa Rica Vivió en Costa Rica Panamá Entonces lo que tenemos es playa Usted tiene un paraíso Si no viviera en Quito Yo viviría en Cuenca Imagínense ustedes trotar En pleno río Tomeramba Ahí Sacando pinta Viendo no solamente el río Viendo esta clase de arquitecturas Coloniales Ay, que Dios mío Dios mío Dios mío Es que se respira arte Se respira cultura Se respira inspiración Es más Yo me declararía sin duda Todo es artístico Todo es lindo Todo, todo No me canso de decirlo ¿Qué es este lugar? Venimos a La María Un restaurante elegante Pero que sirve El orgullo ecuatoriano Súper interesante muchachos O sea, esta es como que Una comida ecuatoriana tradicional Pero elevada Como que la alta cocina Exactamente Lo que hizo Gastón Acura en Perú Hay un cóctel Que se llama Micholada Es cerveza nacional Encurtido de ají de ratón Limón Y sal prieta No me imagino Cómo será eso Pero yo Estoy para probar todo Es la actitud Se hace todo Ustedes conocen el ocro, ¿verdad? El ocro de papita Pero aquí muchachos En La María Te dan locro con pulpo O sea, mi hijo No pensaba que me ibas A llevar a lugares tan raros Pero me interesa mucho probar Y hasta la presentación Es espectacular O sea, yo no sé Cuánto puede ser este plato Porque aquí nos están invitando Pero en el caso Que ustedes quieran venir Pues ahí lo averigüen Pero háganle, mi hijo Así Buen provecho Bueno, bueno, bueno Yo pensaba Qué loco Es una explosión de sabor Yo pensaba que me iba a saber como Así como ese saborcito tipo costeño Y no, o sea Es una experiencia totalmente distinta Oye, qué locura Yo esto no lo he hecho Qué locura Me explotó la cabeza Qué loco Vean, esto es locura O sea, esto es un seco de chancho, muchachos Aquí normalmente En la cuestión del austro El azuay Es muy famoso el chancho Y no pedir chancho elevado A lo máximo Pues obviamente Cero Qué bacán Nunca me imaginé Comer un tigrillo Con carne En la tarde Pero Incluso Esta clase de cosas No sé si hay en otras ciudades, muchachos Pero aquí en Huenca Las hay Pero para terminar Unos postrecitos Antes de irnos al siguiente lugar Te explota la cabeza Cada plato Y prueba este Es como Una especie de pie Alecuatoriana Tiene hasta hojas De flores Hijo de Tercer lugar Tercer lugar, muchachos También tiene que ser Una experiencia En la noche Aquí en Huenca Es muy famosa La calle larga Así como Guayaquil Tiene su calle Y Quito tiene su calle Y Barra Ambato Todos tienen su calle Cuenca también tiene su calle Pero en esta ocasión Vinimos a otro lugar Completamente distinto ¿Cuál? Vamos a conocer Una de las inversiones privadas Que a mi criterio Es lo mejor que tiene Cuenca En donde pruebas Que el sector privado Puede atraer mucho turismo Y es el Negroni Allá arriba Negroni, señor Negroni Vean ese edificio Súper interesante En pleno Parque Calderón No es difícil perderse En la noche Solamente ven el más alto Más iluminado Ese es Hijo de madre Vean esto Yo estoy elegante Usando mi chompita Con mi camisa negra En lo negro Está lo elegante Negrón Eres España Que canta En Cuenca del Ecuador Eres España Que canta En Cuenca del Ecuador Que hijo y madre Es del lugar Uff Y ni siquiera Se siente frío No sopla viento Mijo Yo ya entiendo Tu sonrisa Porque eres Cuenca O sea La razón Por la que te sientes Orgulloso En tu ciudad Y lo mejor Aquí muchachos Es en pareja O en amigos Es más Me regaló Un sombrero Ese champion Se merecía Se merecía Porque es Honduras Y tiene que llevar El símbolo ecuatoriano Todo el Ecuador Es que ya sabes Es la primera vez Que me regalen Un sombrero De paja toquilla ¿A serio? No se hagan La primera vez En mi vida Es la primera vez Que me regalen Un sombrero de paja toquilla Aquí no hay paredes O sea Lo más importante Es que Todo, todo, todo Es en vidrio Aquí Este restaurante Se llama Negroni En base A esta bebida Que no sé Por qué Se llama Negroni El Negroni En realidad Es un cóctel italiano Que nosotros le tomamos El nombre del trago Para el restaurante No ha habido Mucha ciencia Al alrededor Pero le tomamos El nombre del trago Para el restaurante Y es nuestro cóctel clásico Y tiene Tiene Campari Tiene vermut Y tiene gin No tiene mezcla Entonces es un trago fuerte Pero es delicioso Qué elegancia muchachos O sea Esto es realmente impresionante Que en Cuenca Haya esta clase De restaurantes Donde no solamente Tienes una buena comida Sino también tienes Una gran experiencia Con la catedral Pero Ñoño ¿Cómo describirías tú Toda esta experiencia? Creo que es el tema No vender solo comida rica No vender un trago rico Sino venderte algo En donde te sientas bien Por ejemplo Yo estoy pediendo Tallarines a la trufa La trufa es una cosa rarísima Que solo encuentran Cerdos especialmente entrenados Y es algo que encuentras aquí Pero qué es lo que más me gusta De Negroni El servicio Los meseros O sea Al Estevitan Podemos grabar Al Estevitan Se le rompe el plato Con el vaso Está bien Pero en vez de hacerle Decir No Tranquilo Sobrevivió el vaso Y dicen Sí, sí Sobrevivió el vaso Sobrevivió el trago Y es hacerles sentir bien Este tema De los meseros Y del servicio No puedes Si vendes esto a tres dólares No puedes hacerlo Esto cuesta más Y es pagar por servicio Pagar por la experiencia Y tenemos que apoyar Y tenemos que apoyar A nuestros compatriotas Que están haciendo bien las cosas Y por si acaso Para las personas Que les interesa Esta clase de experiencia Esta clase de citas Románticas Mi cita ahorita Es con Nico Pero lo más importante Pero lo más importante Es que ustedes Pero aquí tú puedes traer A quien se te dé la gana Lo más importante Es que tú veas No solamente La parte tradicional Sino que la parte También de experiencia Si quieres ver La parte tradicional Nosotros ya hicimos Un video De las 5 comidas Que ustedes Tienen que comer Aquí en Cuenca Faltan muchísimas más Pero aquí Ya les podemos dar Una opción Como para que ustedes Prueben, prueben La esencia pura De Cuenca Pero la Elegante Como Ecuador Este tema De las trufas Los tallarines Es cosa de otro planeta En Nueva York En Italia Es súper apreciado Esto Y tenemos esto En Cuenca Siente Wow Sinceramente Esta clase de experiencias No creo que te debes fijar Tanto como que En cuánto cuesta En que No, debe ser carísima O sea Realmente si quieres Un pasar Un buen momento Lo más importante Es que tengas Una buena comida Una buena mesa Una buena amistad Y eso Lo más importante No es cuánto cuesta Sino con quién Lo compartes Súper importante Un cappuccino Por si acaso Pero me sorprende Y para terminar esta noche Con broche de oro Muchachos Es un cafecito Pero pregúntes Si era el café Raimi Y me dijeron Que no No era el café Raimi Pero ya Vamos a Vamos a hacer todo lo posible Para que nuestro café El mejor café del Ecuador Este aquí Porque realmente La experiencia Es totalmente distinta Noñito Te agradezco Este video No termina aquí Porque les cuento Que nos indicaron Un hotel de 400 dólares La noche Obviamente nosotros No vamos a pagar eso Pero vamos a grabar Toda la experiencia Este hotel Es una joya En el centro histórico De Cuenca Una inversión De 4 millones De dólares Orgullosamente ecuatoriana En donde tiene Todo hecho Por artesanos ecuatorianos Pero bueno Este ha sido el día Muchachos Aquí en Cuenca Así que Todavía falta Muchísimo más contenido Así que con esto Podemos decir Viva Cuenca Viva Cuenca Viva el Ecuador Y vengan acá Los cuencanos Estamos con el corazón Abierto para recibirles Que coman rico Disfruten rico Y hasta para conseguirles Novia con cara Próximamente Raimi y Negra ¿Vieron? Yo le hago una prueba Yo le hago una prueba Y yo Así que Sin nada más que decir Recuerden que nosotros Nacimos para cambiar El mundo Carajo Novia con cara Novia con cara Novia con cara